No, lo hemos planteado. Sabe usted que estamos negociando con el Partido Socialista de Cataluña en relación con ese acuerdo territorial que queremos tener en el Consejo Territorial y es verdad que existe un protocolo, ya está aclarado en más de una ocasión, de relación entre el PSOE y el PSC. Ese acuerdo se puede siempre hablar y negociar, pero es verdad que nosotros queremos preservar el modelo, el modelo por el cual el Partido Socialista de Cataluña representa a los socialistas en Cataluña y los diputados del Partido Socialista de Cataluña están en el grupo parlamentario del Partido Socialista de Madrid. Este es el modelo que ha funcionado a lo largo de más de 20 años, que ha funcionado bien, que en todo caso las relaciones entre el PSOE y el PSC se pueden revisar, siempre se pueden revisar, pero desde luego, insisto, el modelo, ese modelo de PSOE y PSC lo queremos preservar. Una cosa es el concierto y otra cosa es el cupo. Una cosa es el modelo, el concierto, y otra cosa es el cupo, que es la aplicación en el modelo de financiación autonómica. Bueno, quiero decir que el cupo, como el resto del modelo de financiación autonómica, se discute y se ha discutido siempre y se seguirá discutiendo. Otra cosa es el modelo, insisto, ninguna federación del Partido Socialista plantea la desaparición del concierto o el cambio en definitiva. Otra cosa es el cupo, la aplicación de ese modelo de financiación, que igual que el régimen general se discute y por lo tanto se puede discutir. ¿Pero le parece bien que haya hecho esa afirmación? No, yo no pongo adjetivos nunca, las opiniones de unos y otros. Lo que le digo es que ninguna federación del PSOE plantea la desaparición de ese modelo, que está en la Constitución, como está el otro, como está el régimen general. Los dos están en la Constitución y, por lo tanto, otra cosa es, insisto, que igual que se discute el régimen general, se pueda discutir el cupo cuando se discute la financiación autonómica. Eso es otra cosa. Gracias.